¿Qué mujer? ¿Más vas a ir a llenar la camioneta? Ya estoy más puesta que un calzatín Claro que sí, como todo el tiempo que tú me ayudas y pues así tiene que ser, la unión hace la fuerza Así es Vamos a llenar otra camioneta de lote, a ver si ¿En cuántas horas la iremos a llenar, mujer? Pues ahora como vengo yo la vamos a llenar como en media hora Porque yo solo hago dos horas y media En una hora la vamos a llenar Claro que sí, ¿por qué? Porque la vamos a echar todos los kilos Mi gente, aquí sí está bien bonito el elote miren, este allá sí se empezó a secar mucho aquí está muy bonito, gente que quiera venir a los elotes pues que vengan, ¿verdad, mujer? Claro que sí, que aquí, miren yo sé que no se van a arrepentir de llevar este lotón, miren más Ahí está, bien tiernito, miren Bien tiernito está Mujer, voy a ir cortando yo aquí Tú corta la historia Yo voy a cortar esto Porque necesitamos abrir una brecha Sí Si, ahorita en un ratito la vamos a llenar Todo el tiempo el elote tiene que hacer de jaloncito para abajo para que le quede lo que es la quiche para que dure más Todo el tiempo el elotero así lo tiene que hacer Jalarlo bien para abajo para que la quiche le quede el elote para que dure más Miren, gente Miren, gente Así Ándale Ahí me lo amontonando, mujer Yo voy a cortarle aquí para hacer la brecha para meter la camioneta Sí Ahí está, mi gente Ve cómo se trabaja ¿Cómo se trabaja? No hay campo ¿Qué es lo que se trabaja? No hay que recogerlo Así tiene que hacer, miren Sí Que vaya quedando lo que es la quiche Sí Porque es la que le va a guardar dura más Dura mucho más Dura mucho más No piernito, no dura Antes de buscar ahí Échale arriba de la milpa para que no se entusie Sí No bueno Arriba de la de la milpa que voy a ir cortando yo Yo la voy a echar Miren, mi gente Vean nomás Qué chula de elote Miren Para los tamales Para los que gusten Voy a ir haciendo la brecha Te hace tantito para acá, mujer Por qué Sí Y qué crees, mi amor Tiene mucho filo Qué crees, mi amor Que ahí anda Mi yerno Che también Aquí anda, José Aquí anda, José Que no venía Aquí, ¿eh? Que no han estado procurando los seguidores de tenerlo Sí Pregunta mucho por él Y pues aquí anda La verdad que anda ayudándonos también echándonos la mano Miren, mi gente Ahí está La brecha La vamos a poner Un ladito Primero se va cortando el elote Y ya después Se va haciendo Lo que es la brecha Para que entre el caldo Por aquí Vamos a meter La camioneta Por aquí puede entrar Regresa la camioneta O de frente Al cabo Aquí La milpa Se va a cortar Para el ganado Aquí puede dar vuelta La camioneta Miren, mi gente Qué chulada Miren Miren Chulada de elote Está bien pesado Pesa Este delote Está casi Como de kilo Por decir así Un kilo pesan Miren, mi gente Está muy bonito Y lo vamos a hacer Este video Para las camionetas Que quieran A llevar viaje Que se vengan Miren, mi gente Tienen de esa delote Barato Se lo vamos a dar Barato Porque se lo lleven Todo Porque ocupamos La tierra Para sembrar La sandía Más bien plantada Porque ya tenemos La planta de sandía Así es Así es Así es Es el camino Más Chulada de elote Más 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 Está limpia Muy bonito Por si Está aquí Tiene que quedar Para que dure Cuánto tiempo hace Para cortar La docena Más Es chulada Y vamos a pelar Otro Miren Miren, mi gente Ahí está, miren Bien ternito No la he aplastado Porque ayer, mujer Me bañé toda la cara Sí, sí Mira Está bien bonito Especiales para los tamales Muy bien Vamos a meter la camioneta Ahorita le vamos a dar Seguimiento Donde la andemos Cargando la camioneta Ajá Así es Miren Ahí está, miren En un ratito Todo lo que hicimos, mujer Ahorita la seguimos Claro que sí ¿Qué, mi amor? ¿Ya te cansaste? ¿Te cansaste ya? ¿Eh? ¿Cómo dices? ¿Ya te cansaste? No, mujer Que me voy a andar cansando Yo tampoco Yo tampoco No me canto Mira Mira Ahí está la camioneta Que vamos a llenar Mira Ya 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 Adelante Ya va el copetito Le voy a dar para adelante, mujer Para Para Ir Estando No camines Voy a estar la camioneta Ah, bueno Pues Aquí anda Guillermo José Paz Miren Que más ayuda queremos Miren Aquí anda Echándonos la mano también Cuídate, mi amor No, no, anda No, anda Anda como ando ya Lo que son los gelotes Vamos a mover la camioneta Para acá Está buena pues Apúrate Porque ya me cansé No, para caminar No, 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 no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Ahí está, ahí está, mi amor Ay, la Siempre llevamos algo echado ya, porque ahorita, en un ratito más, vamos a copetear. Vea cómo se trabaja, Vicente, aquí en el campo, vea cómo se trabaja. Así se trabaja. Así es de que el que guste venir a ayudarnos a trabajar, los esperamos. Claro que sí. Miren, hay que andar con toda la actitud del mundo, Vicente. Y a poquito, que no te canses. Sí. Miren, gente. Estamos echando. Acomodaditos, costaditos, caben mejor. Vea mi gente, eh. Es pastadito. Así la camioneta cerquita, más fácil de irla. Vamos a ver. Ahí va, ahí va la copa. A ver, mira. Es rapidito, mira. Sí. No se antojan. Pasaditos, cocinitos. Qué creen, mi amor, ya hice tamales ya, pero... De ver los celotes tan bonitos. Ajá. Me dan ganas de hacer otra hoyona. No, pues es que mientras haigas, como dices tú. Mientras haigas, no te... Hay que hacer tamales. Creo yo que no te cansa. Claro que no. A pesar de que tenga molino de ese, mira. Sí. De vuelta. De vuelta. Ahí va, mi gente. Ahí va. Ahí va. Está viendo el copetito, ahí, eh. Ya. Ahorita lo vamos a seguir, mi gente. Ahorita que lo vayamos llenando, lo vamos a seguir mostrando. ¿Te falta mucho ahí, mujer? No. ¿Te falta mucho? Ahí, con ese montón se va... Es que ya está lleno, mira. Ya completamos... Ya llenando así, ahí, al parejo. Ya agarró una tonelada. No le puedes. Ya, ya con ese... Si te... Si te va a sobrar, me dice, para llevar otra java. Ay, qué chula, mi gente. Vean nomás. No me canso de verlos, miren. Chulada de lote. Este... Todas estas... Estas dos hectáreas, son casi tres. Este ahí está bien bonito. Esa mujer anda las carreras. Es que así se debe de andar, porque... ¿Eh? Así se debe de andar, porque venga. Vean nomás, mi gente. Doña Ramona, cómo trabaja, miren. Qué chulada, miren. Qué chulada, miren. Sí. Y si traes otra camioneta, otra camioneta cargamos. Claro que sí. Lo bueno que hay muchísimo aquí, mi gente. Hombre, aquí de... Quiero que véngase. Barata le vamos a dejar la camionetada. De gusto corta uno de los... Ocupamos la tierra para plantar las andillas. Aprovechar ahorita que tiene mucha humedad la tierra. Sí, mira. No, por qué chulada. Así da gusto cortar elote, miren. Otra camioneta, por ahí, que venga. Mira este, miren. Por qué chulada. Así es, miren. Muy bonito elote, eh. Entonces ya, mi amor. Ya. Pues nada más, vamos a... El que está montando... ¿Cuántos viajes faltarán? Ya. Uno o tres. Uno o dos. Ah, bueno, pues ya nomás con eso y ya le vamos a... Sí, ya. Aquí. ¿Me voy por otro o qué? Pues vamos a despedir este video. Ándale, pues. Vamos a despedir este video. Claro que sí. El buen trabajo. Así es. Losarios y doña Ramona. ¿Quién? Desde las parcelas, mi gente. Así es. Quien quiera venir a llenar una camioneta, aquí estamos disponibles nosotros. Les vamos a mandar... Así es. Abrazos delote. Claro que sí. Mándale un abrazo delote, mujer. Pues un abrazo delote para toda la gente que va a ver este video. Pero un elote le está mandando un abrazo de puro elote. Ah, una abrazadota. Te va a mandar un abrazo de puro elote, mi gente. Así es. Vénganse, los vamos a esperar. Claro que sí. Muy bien. Sí. Bueno, ya fue el último viaje, mujer, este. Ya fue. Sí, ya. Sí. Entre más, más, bueno están saliendo, mira. Sí, es. Qué chulada. Bueno. Sí, mire. Ya con esto, porque ya, como que ya nos fuimos de paso. Sí. Mira qué chula. Porque hoy este día no se va a copetear el... Nada más, nada más para el día. Ayer cortamos bien copeteada la camioneta, ahora vamos a llevar nomás al ras. Nomás calculándole una tonelada. Sí, mira. Muy bien, mi gente, pues nos vamos a despedir con este lindo y hermoso video desde las parcelas. Sí, es. Doña Ramona y Rosario, tus grandes amigos. Aquí estamos. Saludos, bendiciones para toda la gente linda y hermosa del mundo. Y ahí estamos, al millón. Y pasadito.